Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacionales o de las ONGs incluso, está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos, nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero porque el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos, en este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora que debe también investigarse y debe también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas, derechos humanos son todos y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos, por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad, ¿por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe en Estados Unidos, algunos no tienen derecho a la vida, porque les ponen la silla eléctrica, entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, porque en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vía de desarrollo del tercer mundo, están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes. Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito.